... Los fogones de la parroquia de San Roque de la localidad valenciana de Silla... ...empiezan a funcionar a las 7 de la mañana. A esa hora llegan los voluntarios de Caritas Parroquial... ...que colaboran desde el inicio de este curso escolar... ...en el servicio que ofrece desayunos a 45 niños de familias sin recursos. Y es un recurso más que hemos ofrecido a las familias que ya vienen al comedor... ...porque detectamos ya en algunos niños necesidad, sobre todo en el desayuno... ...algunos profesores de los colegios nos habían comentado ya esa carencia... ...y también ellos veíamos que siempre están pidiendo leche, cereales, leche, cereales. Gracias al grupo de 25 voluntarios que participa en esta iniciativa... ...los estudiantes tienen el desayuno preparado cuando llegan... ...con leche, zumo, cereales y tostadas... ...además se llevan cada día un bocadillo para almorzar. Para los voluntarios, algunos con trabajo y otros en paro... ...esta experiencia es muy gratificante y aseguran que no se cansan de ayudar a los chavales. Que también es que tú vienes cuando te necesitas, no cuando te apetece... ...comprendes, porque hay veces que te apetece quedarte en casa... ...porque hace mucho frío o porque hace mucha calor, que el calor es peor... ...pero, no sé, yo vengo muy a gusto y además es que no me canso, ¿sabes? Estoy aquí y me voy más feliz, no me canso. Porque hay gente muy normal como nosotros, que hoy le pasa a ellos, mañana le puede pasar a mí. Pues yo muy a gusto, a ver si me entienden, no me importan los madrugones... ...ni nada por el estilo, al contrario, es que aquí conoces... ...los niños son una bendición y entonces... ...los primeros en desayunar cada mañana son los estudiantes más mayores de secundaria... ...y después les toca el turno a los más pequeños, a los que sus padres les sirven el desayuno. Las familias que han recurrido a esta ayuda acuden también al comedor social de la parroquia... ...y a todas les une el mismo perfil. Los padres están en paro, algunos desde hace dos años... ...y los gastos les ahogan, sobre todo la hipoteca o el alquiler de su vivienda. A todos les dio reparo en un principio aceptar estos desayunos para sus hijos... ...pero con el paso de los días, el párroco y los voluntarios... ...consiguieron que se sintieran cómodos, como en casa. La familia, nosotros la llamamos por su nombre, aquí no hay número ni nada... ...vienen y se sienten como en casa y eso es un trabajo que te llena muchísimo... ...bueno, nos llena muchísimo a los voluntarios. Paco ganaba una buena cantidad de dinero hace unos años, pero después la situación se complicó... ...y ahora con tres hijos a su cargo y su mujer en paro, tienen que pasar el mes... ...con 600 euros que cobra de pensión de invalidez. Yo he sido constructor, ¿sabes?, de obras, y ahora pues fíjate tú, ¿cómo estamos? Puedes imaginar, de constructor a ganar un buen dinero, ahora tenemos que venir pues... ...a que nos den lo que puedan, porque si no, no podemos sobrevivir. Bueno, entonces, esa es la situación. Un alivio, sí, un ánimo para poder seguir, si no, claro. La historia de Rosa es parecida, vive con su hija y con su nieto y nunca antes había necesitado ayuda. Desde hace un tiempo su enfermedad y la falta de trabajo de su hija... ...les ha abocado a una dura realidad e intentan sobrevivir por todos los medios. Yo nunca he pensado que podía estar en esta situación. Vamos, yo creo que deberían de estar en todos los sitios, un comedor, por lo menos para los niños. Aunque los mayores, porque los mayores, si te desayunamos bien, si no, no. Pero los niños necesitan ir al colegio con el estómago lleno. No a veces, como se ha ido mi nieto sin comer nada. O sea que yo, vamos, estoy súper contenta y agradecidísima. Porque la verdad es que mi nieto ahora, yo lo veo, porque si iba al colegio desganado, sin ganar el día de colegio, se ha cansado, se levantaba cansado. Y ahora viene aquí todos los días contentísimo y ya está pensando por la noche, mañana vamos a ir a desayunar. Y yo digo, sí, mañana vamos a ir a desayunar. En el servicio de desayunos parroquial también aportan su grano de arena a los comercios y feligreses de silla, que donan alimentos. Y el ayuntamiento y todos los vecinos aplauden la labor del párroco y de los voluntarios, tal y como cuenta María Rosario, la barrendera municipal del barrio de San Roque, que está maravillada con la iniciativa. Soy la barrendera de aquí, justo me tocó el parque San Roque. Y todas las mañanas, más o menos hasta ahora, cerca de las 8 más o menos, veo que vienen todos los niños con su mamá. Que es una cosa maravillosa, yo lo felicité al padre Antonio y a la gente, el respaldo que tiene atrás también el padre, que son de carita y eso. Mirá, te estoy hablando y se me pone la piel de gallina porque de ver que a los niños se toman su tacita de leche calentita, se llevan su bocadillo. Es algo maravilloso lo que están haciendo. Yo quisiera que todas las iglesias hicieran eso, porque yo le dije al padre, acá alrededor hay muchas iglesias. Muchas no, yo que sé, tres más, pero lo que está haciendo esta iglesia es algo maravilloso en este momento de crisis. Y hay reparto de comida, yo que sé, es algo, yo que sé, no tengo palabras de decirle, es algo maravilloso. Gracias a toda esta ayuda, los niños y adolescentes que acuden a San Roque se van a clase cada mañana con el estómago lleno y una sonrisa. Desde la parroquia agradecen toda la colaboración que reciben, pero advierten que no es suficiente y cada vez son más las familias desesperadas que llaman a su puerta. Un llamamiento que lanzan y que esperan sea escuchado.